El día de hoy les voy a explicar cómo por medio de la cabeza, la boca y los ojos puedo manejar el computador. Para eso hay una aplicación que se llama HitMouse, donde puedo yo seleccionar mi cámara y empieza aquí. Me va a ubicar la cámara, que estoy demasiado lejos. Aquí la posición correcta. Y miren que ya estoy moviendo el mouse con la cabeza. Tengo las manos acá arriba. Voy a abrir, voy a abrir Google, voy a bajar hasta acá al menú. Abro Word, abriéndola, abriendo la boca. Aquí está Word. Y supongamos que voy a hacer una carta, pero aquí también va a intervenir la inteligencia artificial. Eso es lo hermoso de combinar herramientas como estas para personas con dificultades de movilidad, sobre todo en los extremos superiores. Vamos al dictado. Y bueno, antes del dictado voy a hacer una carta, pidiéndole trabajo a la Gobernación del Puto Mayo, que soy ingeniero de sistemas y que tengo dificultades de movilidad en mis brazos. ¿Listo? Bueno, entonces voy a ir al dictado. Créame una carta que va dirigida a la Gobernación del Puto Mayo, comentando que soy ingeniero de sistemas. Soy muy bueno programando. Mi nombre es Johnny Cerón. Y claro, la dificultad que tengo es que no tengo movilidad en mis brazos, pero eso no impide que yo haga mi labor, ya que utilizo herramientas de inteligencia artificial para poder trabajar. Ya tengo aquí el PRON o la instrucción, pero miren que la tengo en Word. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionarla. ¿Cómo la selecciono? Dándole doble clic, pero con los ojos. Voy a parpadear. Y voy a la inteligencia artificial que hice. Que está aquí en Complementos. Word GPT. Y esta es la que me va a hacer la carta. Voy a bajar. Y le voy a dar Generar Text. Y esperamos a que me haga la carta. Y ahí está la carta. Hecha. Ni menos de dos segundos. Bajamos. Bajamos. Vamos a cerrar esta ventana. Y miren, aquí están. Me he especializado en diversas áreas de desarrollo de software. Sin embargo, debo mencionar que soy una persona con una discapacidad que me impide tener movilidad en mis brazos. A pesar de esta dificultad, he encontrado formas efectivas de seguir desempeñando mi labor como ingeniero. Gracias a las herramientas de inteligencia artificial, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren cómo puede unir la inteligencia artificial para colaborarle a las personas que tengan dificultades motoras. De aquí simplemente le haría Guardar. Y listo. Ya tendría mi archivo guardado en mi computador sin necesidad de utilizar las manos. Para que miren otras posibilidades y ventajas que tiene la inteligencia artificial. Eficient. ¡Gracias!